Muy buen día para todos. Bienvenidos a la continuación de un estudio muy interesante que hemos traído acerca del sello de Dios. En otra ocasión nosotros hemos estudiado dos, bueno, hemos estudiado en dos oportunidades acerca del sellamiento. Es un tema bastante interesante y esperamos que el Señor esté con nosotros en la administración de su santa palabra. Como Él es el que ha inspirado su santa palabra y nos ha permitido hablar de ella hoy, yo quiero que inclinemos el rostro y pidamos la dirección a Él para que nos inspire, así como inspiró a estos hombres que escribieron su santa palabra. Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, te damos muchas gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Ahora, suplicamos que nos ayudes, que tú seas el que hable a través de este siervo, que tú seas el que ilumine las mentes de los que van a escuchar y nos des a todos la disposición de obedecer y hacer conforme está escrito. Que tengamos el amor suficiente para decidirnos por someternos a tu autoridad y que por tu gracia seamos sellados para salvación. Aprovecho para pedirte por aquellas personas que en algún momento han pedido oración y los que no han pedido también, Señor. Hay personas con problemas en el hogar, hay personas con problemas de trabajo, económicos, hay personas con problemas sentimentales, hay personas que tienen problemas espirituales porque sienten que están cerca pero a la vez lejos de ti. Oh Señor, ten misericordia y respóndenos. Ayúdanos a sentir tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En temas anteriores, dos que hemos tenido, hemos venido hablando acerca del sello de Dios. Mencionamos que viene el fin. El fin viene, pero antes de que venga ese fin, Dios va a señalar a los suyos, así como lo hizo en el pueblo de Israel. Así lo declaró a través de Ezequiel, porque había mucha apostasía en el pueblo, había maldad, había idolatría, el pueblo estaba adorando el sol, los ancianos, los sacerdotes estaban fallando abiertamente ante Dios. Y Dios ordenó que se pusiera una marca o un sello antes de hacer su obra, una obra de destrucción. En el pueblo de Dios se dio reflejado ese sello, porque ellos debían poner sangre en la entrada de la puerta, para que cuando el ángel destructor pasara, dijera aquí creen en Cristo, porque la sangre del cordero representaba a Cristo. Por un lado. El sábado también dijo que iba a señalar a los suyos. Y estábamos tratando de definir cuál era el sello de Dios. Y poníamos allí el sábado o el Espíritu Santo, para llegar a la conclusión de que son los dos. El sábado es la actitud que nosotros tenemos de reconocer a Dios como creador. Tiene todas las características de un sello. Eso lo vimos a través de su santa palabra. Entonces es un sello exterior. Pero por otro lado, para poder guardar ese día sábado como día de reposo, reconociendo a Dios como creador, el ser humano no lo puede hacer solo y necesita al Espíritu Santo. Entonces, viene siendo el Espíritu Santo el sello interior. Es el que nos permite hacer las cosas como Dios quiere. Nos permite hacer su voluntad. El Espíritu Santo, entonces, es el sello interior. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, dejamos de ser lo que somos. Como Pablo, que llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y es como se cumple el ideal de Dios cuando creó a Adán y a Eva. Los creó a su imagen y semejanza. De manera que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, que es el sello de Dios, nosotros somos nuevas criaturas y ya reflejamos la imagen de nuestro creador, de Dios. Hay una dicotomía, entonces, ¿qué hacer? ¿A quién seguir? Porque el diablo usa unas artimañas para engañar. Y el apóstol Pedro nos aconsejó clara y directamente, es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Como hemos estado hablando mucho acerca del sello de Dios, vamos a mirar un poco, para hacer un contraste, un poco acerca de lo que es la marca de la bestia. No vamos a ahondar mucho en la parte profética, pero sí vamos a sacar algunos elementos que son importantes para que los tengamos en cuenta. Porque por un lado Dios nos ofrece para que nosotros tenemos la decisión de seguirlo, por amor, por decisión. Pero el diablo, por otro lado, engaña, obliga, coarta, amenaza. Y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿qué tal si leemos Apocalipsis capítulo 13, los versículos 12 hasta el 18? Y vamos a ver cuál es el método de él. Y a la vez vamos a ir mirando al final cuáles son las características de estas personas que reciben esa marca de la bestia, que es obligada. Bien, leamos entonces Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 18. Dice, Y engaña, Engaña, miren la palabra, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué notamos en estos textos? Engaño. Habla de engaño. De una marca obligada. De presión a las personas para que no compran ni venden si no tienen esta marca. O sea, el diablo, además de engañar, luego amenaza para que las personas hagan lo que él quiere. Y establecer algo que no es lo que Dios ha mostrado a través de su palabra. Pero aquí tenemos la palabra profética más segura, que nos muestra lo que va a suceder antes de que suceda. Ya nosotros hemos notado algunos vestigios de todas estas cosas de las artimañas y hemos ido comprobando a través de la historia cómo se han unido los poderes de la tierra dirigidos por Satanás, porque aquí mismo en Apocalipsis menciona que se uniría el dragón, el falso profeta y la bestia para hacer todo esto que se está conjugando aquí. obligar a los seres humanos para poner una marca. Pero mire la clase de marca. ¿Qué es una marca? Una marca es una señal que muestra a quién pertenece alguien o algo especialmente. Por eso nosotros a veces tenemos un sello y marcamos algo diciendo esto me pertenece. Cuando pensamos en los animales de la selva, especialmente los machos, ellos marcan su territorio y dicen esto me pertenece. Y hay problemas cuando alguien llega como a tratar de tomar parte de eso que supuestamente les pertenece. Entonces miremos, allí se habla de una marca. O sea, por un lado Dios sella a los suyos y por otro el diablo está poniendo una marca. Además de esto, dice, pone una marca o el nombre de la bestia. Miren, a pesar de que suena como que hubiera un quiasmo aquí, un quiasmo es que son dos ideas plasmadas en el mismo texto o en una parte y luego se repite, yo veo diferente lo que es la marca o el nombre de la bestia. Porque cuando se habla del nombre, el Señor Jesús en Apocalipsis también le reveló a Juan que nos daría un nombre nuevo y ese nombre tenía que ver con el carácter. Y el diablo aquí habla de un nombre de la bestia, como que él también le diera un nombre. Como diciendo, estos tienen mi carácter. O sea, algunos reciben la marca, tal vez, por engaño, tal vez, diríamos, algunos, pero hay otros que reciben el nombre, como que se dispusieran a que Satanás haga con ellos lo que quieren. O sea, no todo el mundo tiene la misma situación delante de Satanás. O sea, algunos serán engañados y finalmente, pues, no les quedará otra opción, pero hay otros que deciden y que van a reflejar esa imagen de Satanás. No podemos decir que todo esto va a suceder a la vez, porque hoy en día nosotros hemos escuchado de personas que hacen pacto con Satanás, por ejemplo. También hemos visto que hay personas que pertenecen a la iglesia satánica y que están pidiendo permiso para, hasta para difundir literatura y reclaman y reclaman el mismo derecho de las otras denominaciones. Vemos que hay iglesias que están ordenadas y de alguna manera hay personas que abiertamente le sirven a Satanás, pero hay otros que serán engañados. Sin embargo, no es el tema, pero quiero dejar claro que cuando se predique el mensaje de los tres ángeles, habrá un cuarto ángel que habla Apocalipsis 18 donde la tierra será alumbrada con la gloria de Dios y esa gloria de Dios es el conocimiento de la verdad y las personas, el mundo entero entenderá si va a favor de Dios o va en contra de Dios y todo el mundo tendrá la oportunidad de tomar una decisión. Una figura como estas que se está viendo aquí en Apocalipsis 13 ya el Señor nos había revelado en el libro de Daniel. Me imagino, recordamos nosotros la situación de los tres jóvenes hebreos, los compañeros de Daniel. Allí dice que el rey Nabucodonosor hizo una tremenda estatua de oro en rebeldía a lo que Dios le había ordenado o lo que Dios le había revelado. Dios le reveló tú eres el primer rey mundial o el imperio mundial después de ti vienen los medos después vienen los griegos después los romanos le mostró y hasta que finalmente se establecerá el reino de Cristo que estaba representado con la piedra pero él cabilando por no sé cuánto tiempo finalmente decidió reproducir la estatua del sueño reproducir la estatua y no la hace de los diferentes metales que representaban los diferentes reinos sino que la hace de un solo metal el que le representaba a él toda la hizo de oro y ordenó que todo el mundo tenía que postrarse cuando escucharan el sonido de unos instrumentos de música y el que no lo hiciera sería echado sería echado en el horno de fuego y pues todos se arrodillaron de los que estaban allí en el campo de Dura menos tres Sadrach Mesach y Abednego ¿no nos suena esto parecido a lo que estamos mirando acá? decreto de muerte para el que no adore a la bestia o a su imagen y finalmente cuando los llevaron ante Nabucodonosor quiso darles una oportunidad y ellos dijeron no es necesario que te respondamos sobre este asunto nosotros tenemos claro que a un solo Dios debemos adorar y que no hay que postrarse ante ninguna imagen sabemos que Dios le respondieron de esta manera que maravilloso sabemos que Dios puede librarnos de tu mano y del horno de fuego y si no Nabucodonosor te decimos de todo corazón no vamos a adorar ninguna imagen solo adoramos a Dios Nabucodonosor los mandó a echar al horno pero finalmente los tuvo que sacar porque vio que allí estaba Jesucristo con ellos en medio del fuego pues este cuadro que estamos viendo aquí en Apocalipsis es muy similar esto está mostrando o sea la historia de estos tres jóvenes nos estaba mostrando lo que iría a pasar y que muchas personas serían en pos de la bestia así como muchos se postraron ante esa imagen pero hay algunos que por la gracia de Dios los cuento ustedes y me cuento yo no nos vamos a postrar ante la imagen y no vamos a recibir la marca de la bestia porque nosotros tenemos una promesa de Dios que el que lo ama y decirme será sellado con el Espíritu Santo y el menestero debe ser a Dios antes que a los hombres así que nosotros estamos en pos de esto con la ayuda con la ayuda de Dios que es el que nos permite estar aquí hoy ahora ¿quiénes serán los que van a recibir esa marca de la bestia? ¿o cuáles son las características de estas personas? ¿cómo son esos que reciben la marca de la bestia? vamos a tomar el texto de San Juan el capítulo 8 vamos a leer el versículo 44 todo ese capítulo es muy interesante pero vamos a leer el 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira bueno si nosotros miramos a quien le decía Jesús estas palabras se la estaba diciendo algunos judíos que habían dicho que creían en él y Jesucristo llegó a decirles ustedes son de vuestro padre el diablo y dio pistas porque dice y los deseos de vuestro padre queréis hacer cuando las personas cuando las personas quieren hacer la voluntad o su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios muestran que son del diablo cuando se comportan como homicidas cuando hay mentiras cuando no hay esa sinceridad estamos reflejando las características del diablo y el que refleja las características del diablo el señor dice usted le pertenece al diablo o sea usted está recibiendo el nombre el nombre de la bestia o el nombre del diablo por comportarse de esa manera ahora si queremos saber más acerca de estas personas que recibirán la marca de la bestia la marca de satanás veamos un poco más a través de isaías 14 versículos 12 al 14 como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo porque traigo este texto cuando se refiere directamente a satanás cuál fue el problema de satanás dios decía a y él decía be se sentía dueño de su propia vida ahora la vida que tenía luz luzbelo lucifer era una vida de él o era la vida de dios se creó él a sí mismo se pertenecía a sí mismo hombre pues pablo nos viene diciendo que nosotros no somos nuestros que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo que le pertenecemos a él pero ahora el diablo creyó que él se pertenecía a sí mismo y que era autónomo que la vida pertenecía a él y dependía de él y por eso cayó del cielo porque decía en su corazón subiré en lo alto junto a las estrellas y seré semejante al altísimo quiso ser semejante a dios pero no semejante a dios como cuando dios hizo a dan a dan y a y a y a su imagen y semejanza quiso tener la autoridad de dios y sentirse al nivel de dios para tomar decisiones en contra de dios y lo más terrible es que todas esas decisiones iban en contra de la ley de dios y la adoración que pertenecía solo a dios y la gloria que pertenecía a dios por ser el creador quería que fuera para él y por eso cayó del cielo quería tener un trono y ser adorado y demostró que quería ser adorado porque cuando vino jesucristo 40 días en el desierto al final una de sus tentaciones era todo esto te daré los reinos de la tierra si postrado me adorares pregunto reconocía el diablo a dios como su creador no no lo reconocía como su creador quería que el creador lo adorara a él ahora y cuando nosotros nos comportamos de esa manera cuando dios nos habla y nosotros ignoramos la voz de dios allí estamos haciendo lo mismo que este enemigo creemos que nuestra vida es solo nuestra y que dios no tiene autoridad sobre nosotros ahora quiere dios el mal para algún ser humano para alguna criatura nunca dios siempre quiere el bien y todo lo que dios hace es para preservar la vida la armonía y para que tengamos completa felicidad todo lo hace siempre pensando en beneficiar y cuando yo empiezo a despreciar a dios y a cuestionar lo que dios ha establecido pues lastimosamente me estoy poniendo en el lugar de dios y el que se pone en el lugar de dios lastimosamente es como que fuera en contra de dios porque finalmente lo que demostró esta actitud de satanás es que desafió los ejércitos celestiales y se fue en guerra directa contra jesucristo el cual lo venció y lo echó del cielo vuelvo a a mencionar lo mismo cuando nosotros despreciamos lo que dios dice cuando cuestionamos un escrito está y pensamos que dios se equivocó o que dios no está actuando bien lastimosamente tenemos la misma actitud del enemigo la misma actitud de satanás por ahí da el camino a la destrucción entonces no debemos cuestionar a dios algunas cosas son reveladas y otras son ocultas sin embargo dios ha hecho todo lo posible para que de acuerdo a nuestra mente que es finita entendamos lo necesario para la salvación puede ser que teniendo más información de la que nosotros demandamos esa información sea más peligrosa y sea mejor no obtenerla al menos por ahora que tenemos una mente tan limitada este mismo sentir de satanás de hacer su voluntad por encima de la de dios y fijarse en sí mismo como que él fuera muy muy especial que llegó a creer que era más especial que dios se lo infundió a eva le damos génesis 3 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer esta es la misma mujer que al principio cuando el diablo le preguntó con que dios les ha dicho no coméis de todo árbol en el huerto saben que respondió del fruto de todos los árboles podemos comer pero de este que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis le repitió el mandamiento como dios se lo había dicho pero al rato de haber dialogado de estar en comunión compartiendo con el enemigo en un terreno peligroso el diablo la transformó y por un momento ella hizo lo mismo que lucifer prácticamente como que hubiera recibido la marca de su nombre temporal porque esa misma mujer que dijo no debo hacer esto ahora dice que el árbol es bueno para comer agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y que hizo y comió el texto termina diciendo que dio también a su marido el cual comió así como ella ahora cuando dios llega a tratar de ayudar a daña ellos sabían que estaban haciendo algo malo o no claro sabían que habían desobedecido a dios que se habían puesto por encima de él porque dios dijo a y ellos dijeron b y al principio tenían clara la información porque eva le repitió al enemigo la información de esto no no debo comer porque dios dijo que esto es así o asá pero finalmente no lo hizo hizo su voluntad entonces cuáles son las características de aquellos que van a recibir la marca de la bestia repasemos los textos en san juan dice que hacemos los deseos de nuestro padre los deseos de satanás cuáles son los deseos ponernos por encima de dios que cuando hagamos algo bueno nos vean a nosotros y no a dios cuando pablo dijo no me propuse no saber más más sino de cristo y de este crucificado y cuando a pablo lo exaltaban porque predicaba bonito dijo no soy yo no y no y no me alaben porque no soy yo es dios es el espíritu no soy yo pablo lo hacía así para no caer en ese en ese problema de la vanidad porque algo algo bueno quiero que la gente me lo reconozca y digo para la gloria de dios tal vez en algún momento pero me siento contento y el corazón engrosado porque me encanta que me digan cosas bonitas y es cuando empiezo a sentir que yo soy muy especial claro de verdad que somos especiales para dios y por eso vino él porque nos consideraba especiales nos amaba pero la gloria de cualquier cosa hermanos y amigos que nosotros hagamos es para dios pero cuando empezamos a sentir que somos especiales y que somos el centro y a tomar decisiones y a tomarnos la gloria que es de dios pues lastimosamente nos estamos padeciendo al enemigo porque de eso sufrió él y por eso cayó y así ha tratado de infundir al ser humano hoy en día el mundo se mueve mucho y las tendencias de moda y de muchas cosas es por la farándula y los de la farándula son personas que hacen cosas terribles y todos los quieren o los queremos imitar ¿por qué? por la vanidad pura vanidad examinemos todo lo que ellos hacen y es vanidad el salmista dijo vanidad de vanidades todo eso es vanidad y cuando nos concentramos mucho en las cosas de este mundo y nos importan tanto las cosas materiales y estamos pensando mucho en el placer en lo que nos gusta eso también es vanidad y esos son los deseos de el diablo de lo que acusó Jesús a esos judíos que decían haber creído en él vanidad también dice que la característica especial otra característica especial es la mentira el no ser sinceros el ser hipócritas el hacerle caras a la gente el decir que hacemos una cosa pero realmente otra hacemos otra hay que tratar de ser transparentes de hablar con la verdad siempre la verdad acostumbrémonos a pasar penas incluso si tenemos que decir la verdad con el tiempo nos acostumbraremos a ser veraces pero cuando estamos engañando y buscando la manera de tergiversar las cosas y esconder algo usando artimañas es lo mismo que hace el enemigo porque los que hacemos eso o hacen eso siempre están buscando el punto hasta donde pueda acercarme al mal sin tocar el mal y cuando estamos buscando ese punto hasta donde puedo llegar a acercarme al mal sin ofender a Dios y estoy ahí en el límite buscando el límite eso es peor que estar de una vez haciendo el mal es peor porque es un engaño y el diablo actúa con engaños haciéndonos creer que estamos ahí en el borde entre el bien y el mal en el límite eso muestra que somos unas personas engañadas porque el que es de Dios anda en la luz como dijo Jesucristo y sus obras sus obras son en la luz eso lo dijo nuestro señor Jesucristo que es muy sabio entonces recapitulando el diablo pondrá una marca la marca puede ser en la mano que tiene que ver con las acciones y la marca también puede ser en la frente o sea algunos que decidieron servirle a Satanás y también habrá decreto de muerte algunos de nosotros estamos pensando que cuando venga el momento de de la ley dominical porque pues esto no es nuevo para la mayoría el diablo viene a atacar viene a atacar así como nosotros lo contemplamos en la biblia así de sencillo aunque la biblia nos da unas pistas para que veamos que las cosas tal vez no van a suceder como nosotros nos imaginamos el diablo está preparando el camino para que a nosotros no nos quede otra alternativa que aceptar la marca de la bestia allí al final del texto del primer texto que fue Apocalipsis 13 en el versículo 18 dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 cuando miramos lo que significa esto del 666 la mayoría de los eruditos van a entender que el 6 significa número de hombre de hecho aquí dice que es un número de hombre y el 666 entonces es número de hombre voluntad de hombre y la marca de la bestia es la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios recordemos la figura que mencionamos de Daniel la voluntad del hombre que era la adoración a una imagen a una imagen de oro y por otro lado la obediencia a los mandamientos de Dios Sadrán Mesac y Abednego fueron claros al manifestar esto y nos dieron una idea de cómo serán las cosas al final por lo tanto que es lo que nosotros debemos hacer hay que estudiar más la palabra de Dios y no permitir que el enemigo nos engañe así como yo estoy viendo las cosas estamos en una situación de pandemia donde el mundo ha cambiado no pensemos que el mundo va a volver a ser lo que era antes de estas cuarentenas de esta pandemia hay unas personas que están organizando lo que le llamamos el nuevo orden mundial y el diablo está detrás de todo esto y a través de una estrategia muy inteligente va a vincular va a vincular este asunto que nosotros estamos esperando de la vacunación con su marca de alguna manera ahí hay una cantidad de hilos que se ve que están manejando la cosa para presionar porque según los planes y esto no es nuevo ni me lo estoy inventando porque ya hay algunos artículos de algunas revistas y periódicos que uno busca en el mismo internet que hay un plan que a través de las vacunas vengan unos elementos para manipular la mente de las personas para transformar el ADN de las personas y a la vez con esto registrar a la persona en el mundo entero con la vacuna algunos dirán no pero eso no es la marca de la bestia la vacuna es una cosa pero nosotros no sabemos que tiene el diablo ahí preparado y de alguna manera unir esas cosas no sabemos de pronto ese es un tema que se tocará más adelante pero ¿por qué pensar que el diablo va a ser predecible? el diablo no es predecible nada nada de lo que él hace es de frente hermanos y amigos nada es de frente todo es camuflado todo es con engaño y quiere llevarnos a un estado en que estemos entre la espada y la pared para decirnos jaque mate no tienes opción y ahora hay que pedirle sabiduría mucha sabiduría al señor para no dejarnos engañar y tomar buenas decisiones hay que hoy en día hay que estar como como Daniel cuando fue deportado dice la escritura que Daniel dijo o decidió no contaminar él decidió no contaminar se pase lo que pase no me voy a contaminar y si me matan pues que me maten interesante en este tiempo en que nosotros estamos viviendo ya debemos haber tomado esa decisión de no contaminarnos por eso hay que pensar muy bien cualquier cosa que vamos a hacer cualquier cosa porque el diablo no actúa de frente siempre es siempre es con engaños como el ladrón viene cuando usted y yo estamos durmiendo no viene de frente habiendo hablado de cuáles serán esas características de los que recibirán la marca de la bestia y por qué la recibirán porque de alguna manera reflejan el carácter y las intenciones del diablo hay unos que habiendo recibido el sello de Dios reflejan algo diferente y si ellos van a reflejar algo diferente estoy hablando de los 144.000 preparémonos para leer Apocalipsis 14 versículos 3 al 5 si ellos van a reflejar algo diferente cuando reciban el sello de Dios nuestro ideal nuestro ideal debe ser empezar a trabajar ya para tener estas características que se mencionan aquí que obviamente son en contra o todo lo contrario a las características de los que reciben la marca de la bestia leamos Apocalipsis 14 versículos 3 al 5 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios aquí está el ideal el ideal que debemos alcanzar y cuando vemos las características de estos 144.000 lo más importante de todos ellos estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va caminan con el cordero como sabrán mensaje al enemigo que caminaban con el Señor en el momento de la prueba más difícil el Señor estaba allí caminaban con el Señor Nabucodonosor cuando vio al cuarto ser que estaba en el horno dijo veo uno que es semejante al hijo de los dioses se le permitió ver una figura de Jesucristo a Nabucodonosor ese mismo Jesucristo que se manifestó allí aunque no se veía andaba con estos jóvenes y el Espíritu Santo que es el sello de Dios fue el que los inspiró para decir no nos postraremos ante esta imagen así nos mates hoy nuestro ideal debe ser ese mismo el mismo de Daniel que cuando salió el decreto de que nadie debía debía adorar a ningún otro Dios él acostumbraba a orar tres veces al día y se siguió arrodillando no se puso a fingir y a decir bueno que necesidad hay de que yo ore en estos momentos pues oro aquí parado y no me arrodillo para que no me vean de todas maneras estoy adorando a Dios pero los engaño a ellos y Daniel dijo no puedo hacer esto si yo todo el tiempo me he arrodillado aquí en mi ventana o cerca a mi ventana y me ven todos los días que va a pensar la gente si no me veo hoy y siguió haciéndolo siguió adorando a Dios arrodillándose como era su costumbre sin tratar de engañar mientras que nosotros lo pensamos dos veces y decimos porque no me arrodille aquí pero me arrodillo en otra parte para que no me vean en ese caso Daniel así como hizo así era lo mejor así era como glorificaba a Dios y de esa manera es que se manifestaba el poder de Dios para testimonio de esas personas porque el Dios de nosotros es el verdadero Dios y no hay que esconderlo y si nos va a pasar algo solo nos va a pasar si Dios lo permite así que no nos debe dar miedo ponernos de parte de Dios aunque se desplomen los cielos eran veraces estos 144.000 siguen al cordero por donde quiera que vaya y en sus bocas no fallada mentira eran sinceros eran consecuentes con la verdad que predicaban ellos leían la palabra de Dios y la seguían y si alguien venía a hablarles y no era conforme a la palabra de Dios decía a usted no le ha amanecido a usted no le debe escuchar y no le prestaban atención a esas cosas ni a las fábulas estos 144.000 para ese entonces habrán recibido el sello del Dios vivo el Espíritu Santo y para recibirlo nosotros que podemos estar allí en ese grupo ya debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarlos de ninguna manera con nada que tenga que ver con la marca de la bestia ni con la voluntad de hombres solo debemos ser guiados por la palabra de Dios y cuando somos guiados por la palabra de Dios el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos dará el Espíritu Santo que es el sello de Dios que Dios me bendiga y Dios te bendiga vamos a aprovechar este espacio final para orar también vamos a pedirle a Dios soberano Padre que estás en lo alto de los cielos te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar este tema tan importante señor en medio de todo lo que hemos estudiado nos queda una sola cosa que es lo más importante y es una de las cosas que hicieron los 144.000 seguían al Cordero por donde quiera que iba eran discípulos de Jesucristo lo imitaban lo conocían lo conocían estudiaban le servían trataban de escudriñar todo lo que hacía Jesús para imitarlo porque Él es nuestro modelo y una vez que se empieza a seguir a Jesucristo a contemplarlo no hay ser humano que no se enamore de Él y cuando ya estamos enamorados del Señor la obediencia será un gozo y una delicia así queremos que pase con nosotros oh Señor ayúdanos a contemplar a Cristo y que se cumpla la oración de Jesús en la parte que dice en San Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado que podamos conocerte y seguirte por donde quiera que vayas Señor y que no nos importe más nada sino saber que tú estás con nosotros con esta seguridad no tenemos por qué temer nada absolutamente nada de lo que se viene porque tú eres nuestra seguridad gracias Señor porque nos has escuchado gracias por esta bendición gracias Señor por las personas que están escuchando permite que así como yo tengamos ese deseo de servirte nos falta mucho Señor pero estamos haciendo el intento estamos en la batalla en la lucha ten misericordia de nosotros y por favor danos tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén